Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy les quería hablar sobre si se deben bañar los gatos, sobre todo ya que viene el calor acá en el hemisferio sur y todos dicen, ¿se deben bañar los gatos? Los perros no hay dudas que sí, pero muchos tienen la duda de los gatos, porque viene esto de mucho tiempo atrás cuando se decían los gatos no se bañan, los gatos no se bañan los gatos. Sí, cuando uno ingresa un gato a la casa, evidentemente se debe bañar. Después, obviamente, llevarlo al veterinario nos dirá cuándo colocar el antiparasitario, cuándo colocar el antipulgas y de ahí ya nos va a dar un plago. Pero lo más importante es de entrada bañarlos. Ahora, cuando los gatos ya están castrados y ya están en nuestro hogar y ya están adaptados y que no deben salir a la calle bajo ningún aspecto ni por los techos, yo siempre digo, si el gato no se expone, el gato de por sí no es un animal que le guste que lo duchen, que lo bañen, no es un amigo muy del agua. Algunos sí, yo he tenido mi gato anterior que le gustaba el agua, pero no precisamente para bañarse, pero le gustaba el agua. En general, a los perros sí les gusta más el agua. Pero en definitiva, a diferencia del perro, el perro transpira más, da otro tipo más de olor. El gato es como una especie de autolimpiante que se lame y ya se deja, se siente bien con su propio olor. Tal es así que cuando hay gente que los baña, evidentemente se va a lamer mucho más seguido porque quiere volver a recuperar su olor, es decir, su personalidad. Pero cuando ingresamos a un gato por primera vez, obvio que sí debe bañarse. Después, como dije, en muchos lados, llevarlo a revisación médica, bueno, preguntar cuándo le toca el antiparasitario, el programa de desparasitación y después el de colocarle el antipurgas. Bueno, tema aparte, yo estoy hablando de los baños. Yo creo que los gatos que no deben salir ni por arriba de las terrazas ni por la calle, porque en realidad yo considero que el gato no debería, no tiene por qué bañarse. En realidad están castados, no tienen aroma, son limpios. En general el gato en eso es más limpio, sin discriminar al perro, porque obviamente son lindísimos los dos y cumplen funciones amorosas los dos y cada uno elegirá si gusta tener de los dos o gusta tener un perro o tener un gato. Pero lo que sí siempre digo es que el gato no necesariamente, si no sale, se debe bañar. Pero si hay gente que lo quiere bañar, yo siempre les recomiendo que el primer baño, cuando uno lo ingresa, sea ameno y que le agrade al gato, porque es una manera de que nuestro gatito o nuestro gato no sienta esa cosa de que se siente invadido porque como buen gato, como buen felino, no es muy adicto a que lo estén bañando y manipulando. Entonces, para que no se traumatice y uno lo quisiera hacer esporádicamente, o sobre todo en la época de verano, hacerlo con los cuidados necesarios. ¿Qué quiere decir? Además de que le sea gratificante, con el jabón adecuado, que sea para animal, sea para gatos o para perros, digamos, dados por un veterinario, o si se puede utilizar el que es tipo de jabón, no se puede colocar nuestro shampoo, ni siquiera tampoco se puede colocar un jabón o un detergente que usamos para lavar. Tiene que ser específico veterinario. Y que sobre todo cuidarlos de los oídos, las fosas nasales que no les entre agua, y sobre todo secarlos muy bien, porque los gatos son muy propensos a, más allá de que tienen que estar vacunados contra la triple felina, pero también pueden hacer, si no se los, digamos, resguarda en un lugar que no haya corrientes de aire y que sea un baño rápido, tibio, digamos, acorde, pueden llegar a sufrir algún problema de respiratorio o algún problema de resfriado, como se diría vulgarmente, o moquillo. Pero en realidad, igual, aunque estén vacunados, que es más difícil que les pueda producir eso, hay que cuidarlos de todas maneras, que la temperatura sea la adecuada y que no haya corrientes de aire hasta que se le seque el pelo. Otro de los cuidados que a mí me dijeron cuando yo bañaba a mi anterior gata, porque le di un par de baños a veces al principio, después ya no era muy adicta, de poco no salía, el veterinario me decía que los antifulgas se deben colocar después de que se bañó a las 48 horas, donde el pelo, al engrasarse y volver a, digamos, a estar más áspero, toma mejor la aplicación de la pipeta, si es que hablamos de pipeta, porque hoy hay varias formas de antipulicidas. Así que, bueno, en una sola palabra, para sintetizar y redondear, sí, los gatos se pueden bañar con los cuidados necesarios, cuidándolos de las corrientes de aire, los oídos, la nariz, y, por supuesto, que no sea traumático, porque siempre el primer baño es el que va a contar para que después, digamos, se amigue si es que lo queremos seguir bañando. De todas maneras, quien les habla que mis gatos nunca salieron al exterior, yo no los bañaba porque pienso que ellos tienen su propio aroma, se mantienen, digamos, yo los mantenía y la mantengo, por supuesto, cuando el veterinario me dice el antiparasitario y, por supuesto, los pulguicidas, el pulguicida correspondiente mensualmente, automáticamente yo me quedo tranquila porque sé que más allá de que pueda estar en tierra o agarrarlo, como todo animal que camina por el piso, no creo que sea necesario un baño tan estricto como si saliera a la calle, como en el caso de un perro, o que los perros en general tienen un tipo de transpiración distinta y no se lamen, el gato de la diferencia es que tiene la ventaja de lamerse. Y, por supuesto, con los cuidados necesarios. Así que, bueno, esa era la duda que antes se hablaba de que, uy, el gato le puede pasar algo si se baña, no, no le va a pasar nada y está en cada uno tomar la decisión. ¿Y peinarlos? Sí, los gatos sí se deben peinar, es bueno, sobre todo aquellos gatos que tienen mucho pelo. Peinarlos con el pein adecuado y eso les va a ayudar a que cuando se laman no se traguen tantas bolas de pelo. Bueno, espero que les haya sido útil y les mando un beso muy grande y, bueno, cada uno decide si quiere bañar a su menino o no y depende de, ojalá que no salgan porque no los gatos, como insisto, deben estar en nuestra casa con nosotros conviviendo y así libre de, quizás de evitarse baños que no necesariamente lo necesitan. Si están en casa, por supuesto, salvo que estén en contacto con otras mascotas, entonces, bueno, sí, podría darle un baño. Pero siempre con los cuidados correspondientes de los cambios de temperatura, las corrientes de aire y cuidándolos, como dije, de los resfriados y los oídos y, sobre todo, que sea ameno para él, que lo disfrute, porque lo importante es que el animal disfrute del baño y no que sea una tragedia cada vez que entre a bañarlos. Así que, bueno, el mito era desmitificar eso de que el baño los iba a matar. No, no los mata. Hoy los gatos están mucho más acostumbrados. Inclusive a algunos les gusta. Así que les mando un beso muy grande.